El priista Juan Manuel Vega Rayet admitió que en su momento se han dado casos de vicios en el uso de programas para coaccionar el voto, situación que asegura ha cambiado debido a que los ciudadanos saben qué hacer en consecuencia. En el caso del PRI, el militante precisó que no se ha hecho este tipo de prácticas. Por el contrario, dijo que los programas sociales deben estar absolutamente alejados de los temas electorales. Bueno, la verdad que no podemos decir eso, que no han sido utilizados, claro. Tenemos que reconocer que ha habido vicios y que a través del tiempo, bueno, pues sí, en algunas ocasiones han habido denuncias, pero los programas sociales hoy cada día, día a día, se van perfeccionando para que no haya este tipo de abuso y de coacción para el voto, para tal o cual partido político. Eso es por un lado. Y por otro lado, la sociedad está ya muy, muy politizada y sabe perfectamente bien de qué se trata o qué tienen que hacer si los coaccionan para el voto. Y si lo usáramos nosotros, pues ganaríamos todas las elecciones y no es así. O sea, está visto que a veces es hasta contraproducente. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.